Eso Seguimos recordando esas canciones Cuando éramos solteros y felices, no mentira Ahora somos más felices todavía Saludos Tomás Una caricia y una música suave Sobre tu pelo se duerme la tarde Eres tan bella Y tú no sabes Todo ha cambiado, no soy como antes Nunca pensé en que podría querer ser De esa manera Tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser, no puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón a veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Más ese amor que me da vida Más esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Más esa calma que me agita Más ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Me falta voluntad Oiga Y tú no puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón a veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más Más ese amor que me agita Más esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Más esa calma que me agita Más ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para negarte el cielo Me falta voluntad Oiga Saludos para todos Para Ibergi Un beso para aquí mi reina Para Yamil Tueros ¿Cómo estás? Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Sin voluntad Sin fuerza para luchar Me deja este amor que da vida y me atormenta Este amor que me deja así Y sin voluntad Sin fuerza Razones hay de más para alejarme Pero es que tu amor Me deja el amor que me deja el alma y te pensaba ¡Eso! ¿Así? ¡Vosotros el cariño del mundo! Para toda la familia lo que sigo desde aquí abajo Un honor estar con ustedes Saludos para Luis y Evelyn Márquez Un abrazo ¡Oiga! Este amor que me deja así Y sin voluntad Y sin voluntad Y sin voluntad Me me apata, me lleva y me deja al final Sin fuerzas Sin voluntad Sin voluntad El aplauso para ustedes familia ¡Claro que sí!